Espérense al juego de vuelta porque obviamente van a llevar a la pulga y obviamente va a querer jugar porque anda calientico y obviamente Rayados va a sudar porque con Messi en la cancha la historia va a ser muy compleja. Yo los otros días estábamos hablando acá del tema justamente, decían de que Monterrey es mucho más equipo que el Inter Miami. A ver, ¿es más equipo Monterrey? Sí. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Hablo con Messi adentro de la cancha? No, no, no. A eso quiero llegar yo. Le sacas a los del Barcelona y es otro equipo. Por eso mismo. Es un equipo del montón para abajo. Lo que tú me estás diciendo es una utopía. No, pero ¿qué te dije ayer también? Este tipo puede entrar y hacer dos goles en 10 minutos. Lo que tú me estás diciendo. Y empatar la serie. Por eso, pero ganar la serie. Justamente lo que tú me dijiste. Y va por dos goles. Lo que tú me dijiste, el tema de los del Barcelona, es una utopía. Van a jugar. Claro. Va a jugar Suárez, va a jugar Busquets, va a jugar Jordi Alba, va a jugar Messi. Con Suárez y con Busquets, el Monterrey fue mejor. En 90 minutos el Monterrey fue mejor en Miami. Está muy bien. No estaba Messi, desde luego. Pero Messi es el único futbolista probablemente en el planeta que te pueda cambiar la cara. Te cambia un partido. De un partido. Te cambia un partido. Entero. Se acabó. Hablamos de planteles, hablamos de que juegan 11 contra 11. Pero Messi se cuece aparte. Messi solito puede entrar y hacerte dos goles. Y tú lo has dicho y lo has dicho un montón de veces de que es un equipo frío el Monterrey. No te cansas de decirlo. Imagínate con este animalito enojado. ¿No? Porque el otro día le entró de cambio en el partido que iban perdiendo 1 a 0 entre él y Suárez. A los cuatro puntos hizo un gol. No gol. Golazo. Golazo, sí. Un golazo hizo. A ver, terminaron. Tema importante, ¿eh? Sí. Dio vuelta el partido y luego lo empataron. El pulpo nos va... No estoy mintiendo, ¿no, pulpo? O sea, vaya, hay un punto importante, pulpo, que sí te la quiero soltar acá, porque las posibles finales más atractivas son América contra Inter Miami, América Tigres o América Rayados. Creo que América Inter Miami es la que más vende para CONCACAF. No quiero pensar mal, pero ¿no crees que CONCACAF aplicando su manual de las cosas jaladas le pueda hacer daño a Monterrey con el afán de que avance Messi and Friends? No, no lo creo. Quiero pensar que no, evidentemente. Si no, ¿de qué estamos hablando? Es inequívoco que mucha gente en México se quedó con esta percepción en la League Cup pasada, ¿verdad? Porque hubo algunas cosas que por ahí se vieron raras. Pero yo sigo pensando que el juego es solo eso. Es un juego y es honorable, ¿no? Por parte y todos y cada uno de los que participan. Si no hubiesen empezado a ayudar desde el primer partido, por ejemplo, la doble amonestación que termina siendo expulsión, por ahí te haces de la vista gorda y la dejas pasar. Yo creo que Rayados tiene la posibilidad de demostrar que tiene sangre en un partido en el cual va a ser intenso. Lo veo. Porque Miami te obliga a jugar en ese tono cuando está Messi. Es un equipo que sí anota muchos goles, 16 en la temporada, pero también recibe mucho. 12 goles. Solamente Montreal y Chicago han recibido más goles que el Inter de Miami. Y que normalmente, aparte de recibir goles, su arquero termina siendo pieza fundamental porque ataja cualquier cantidad de disparos. Entonces, es un partido que lo visualizo de ida y vuelta y donde Rayados puede sacar la mejor ventaja porque Rayados tiene un gran equipo y va a llegar. Tienen que ser contundentes nada más. Las posibilidades van a aparecer para Rayados porque no es como que Miami monopolice la pelota. No, 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 se defiende mal, como dices. Se llega, se llega y se defiende mal. Entonces, creo que va a ser un buen partido para la vida. Solo un apunte rapidísimo. La final a un solo partido, no es a ida y vuelta, en la cancha del equipo que más puntos haya hecho. No cambiarán esta regla si llega el Inter Miami en la final. No lo dudaría. Es Monterrey hasta ahora. Es Monterrey. ¿A quién le puedes preguntar eso? Al ruso Brailoski. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.